...tiene la deferencia de atendernos el defensor de la tercera edad, el doctor Eugenio Semino. Eugenio, Mario Nassinovi saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Un placer por resaludarlo. Bueno, muy bien. Muy bien, coincide además este día, en vísperas de, después de estos luctuosos acontecimientos de estas últimas 48 horas, estas últimas 24 horas, que en materia previsional se ha puesto ya el número para septiembre, ¿no es cierto? Así es, sí, sí. Un poco primaturo, parece, ¿no? Un poco primaturo, ¿no? Se adelantó respecto a anuncios anteriores y relacionado con la campaña electoral, ¿no es cierto? Eugenio, generalmente era por el día 26, por ahí se daba cuenta del mes inmediato anterior al inicio del trimestre, que sería en septiembre, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, es un, sin lugar a dudas, un acto de campaña del ministro de Economía, actual de este candidato. De todos modos, a ver, vamos a tratar de ver lo que implica, porque la miserabilidad que tienen los funcionarios ya es conocida y las mentiras también. ¿Sabe qué decía Albert Camus respecto a la naturalización de la mentira? Cuando cedemos ante la mentira lo que perdemos es libertad. Por lo cual son procesos que suelen terminar en la historia de la humanidad mal. Por eso lo que hay que tratar es de ver atrás de esas mentiras, esos dibujos que se hacen, los datos objetivos. Mira, el ministro... Hay, como un dato más también, como noticia, después también... Sí, sí, cómo no. Hay otro bono más de 27.000 pesos. Exactamente. En realidad el anuncio de reajuste es vano hacerlo, porque es un reajuste por una fórmula establecida por una ley. Así que es automática, no la da ni este ministro, ni el actual presidente, ni el anterior, ni el que venga. Si no, mientras no se modifique la ley, esa fórmula va a generar un resultado. El resultado de la ley de movilidad para aplicarse a partir del primero de septiembre es del 23.29%. 23 puntos. ¿Qué implica esto sobre los haberes mínimos? Exactamente 16.300 pesos. Es decir, para 500 pesos por día, 500 y monedas, un alfajor, ¿no? Ahora bien, el ministro volvió a ratificar la consecución del pago en negro que ha establecido como política de Estado, que se lo llama bono. Ya cumplió un año de haberse establecido como política de complemento a la seguridad. A algunos de quienes cobran, es decir, está destinado, y hoy lo anunció como tal, exclusivamente a los de las mínimas. Ese bono que en el mes de agosto, el mes que estamos transcurriendo, fue de 20.000 pesos, ahora va a ser 7.000 pesos más. Vale decir que, bueno... Lo que genera, Eugenio, lo que genera, que lo hemos hablado también con Adrián, un principio de legalidad, de uso y costumbre, que puede dar también paso a reclamos, si no se han planteado ya, de que no sea por única vez, al ser tan permanentemente, que se incorpore definitivamente al haber. Nosotros, cuando estamos judicializando, estamos planteando a través de un amparo colectivo, que ese bono, al ser permanente, tiene que ser considerado parte integrante del haber. Y es más, esto implica que se deben modificar los reajustes, por lo menos en el año que ha regido, ya que el bono no cuenta para aplicar los reajustes de ley. Vale decir, es un fraude de ley, ¿no? Se está fraguando el destino de la ley de movilidad. E inclusive, es absolutamente iniquí. Porque hay un sector de jubilados que tienen, supuestamente, el mismo derecho previsional de quienes reciben el bono, que no lo reciben, que no recibieron ningún bono. Correcto. Claro, obviamente, no rige el principio de igualdad ante la ley. Efectivamente. Porque además, eso también lo charlábamos con Adrián, que yo, hace ya semanas, cuando él y usted también anticiparon la aplicación de la ley que se sancionó durante el gobierno anterior de Cambiemos, que establece que quienes tienen más de 30 o más años de aporte, tienen que acceder a tener como piso mínimo el 82% del salario mínimo vital y móvil, ¿no es cierto? Efectivamente. Bueno, macanudo. Yo decía, y lo charlaba con Adrián, creo que no sé si lo charlamos también con usted, que hay quienes pueden llegar a invocar el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué quienes tienen ingresos superiores a la mínima, o no sé si el piso son dos mínimas o una mínima o dos mínimas, pero superior a ese piso, pueden, de alguna forma, reclamar y decir, igualdad ante la ley. Yo también quiero tener el 82%, que además recorremos la señora vicepresidenta, en ejercicio de la presidenta, presidencia, en su momento betón, ¿no? Sí, y Massa creo que en ese momento era jefe de gabinete. Ajá, exactamente. Así que, mire, es un juego muy perverso, y cerrando lo que usted con tanta precisión señalaba, los sistemas previsionales se basan en dos elementos fundamentales, la equidad y la proporcionalidad. Esto está violado en el actual sistema, que como ya lo catalogué, e insisto, no estamos hablando de un sistema previsional en términos clásicos establecidos, sino que tenemos en Argentina, vía esta deformación del 2005 hasta la fecha, que estamos en un programa de subsidios con la edad. Porque a esto... Sí, perdón. No, Eugenio, un recuadro sobre el tema del PAMI, ¿se normalizó el hackeo al sitio? Sí, no, le doy un último dato, no, para mí es otro de los problemas gravísimos que seguimos sufriendo. Le cierro un dato. En el año masa, el acumulado de reajustes, y ahí hasta este momento estamos hablando, fue del 89%. Sí. En el mismo periodo, la inflación, 118%. Está todo dicho. Y vamos a algo que se habló muy poco, nosotros tratamos de difundirlo, pero, bueno, las campañas, el dólar y demás, no. El PAMI está sin sistema hace nueve días, en este momento. Esto implica, ahora se están restableciendo algunos servicios, lo que implica esto es pacientes sin turno, pacientes complicados para obtener la medicación, está implicando tratamientos interrumpidos, tratamientos oncológicos interrumpidos, operaciones postergadas, y al día de hoy, a este momento que estamos hablando, todavía el problema continúa, hablan de un hackeo que destruyó todo, todo el sistema, y no hay backup. Gravísimo. Y no hay responsables, aparentemente, tampoco. Eugenio, muchas gracias por habernos acompañado, ha sido muy amable. A usted, un abrazo grande, lo mejor. Igualmente, bueno, ahí estaba el doctor Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Con esto queda...